¡Yey! ¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estamos? Y nunca nos ha pasado que estamos en una trialera o en una senda con la bici y no tenemos la suficiente fuerza como para seguir y nos tenemos que parar tanto porque no tenemos fuerza como porque no agarramos el manillar Pues hoy os vengo a dar una solución para ganar fuerza en los brazos Bueno, esos ejercicios los voy a dividir en cuatro partes El de hoy va a ser pecho, brazos y espalda Otro día haré del core, otro de pierna y otro de cómo ganar resistencia con la bici Así que dicho esto, vamos al lío Bueno, una cosita más que se me ha olvidado decir es que de estos ejercicios lo hacemos cuatro series durante tres veces a la semana y los cinco ejercicios, bueno los cuatro, los hacemos todos seguidos y luego depende de lo cansados que estemos, pues descansamos o uno o dos minutos o si queremos más, pero bueno, yo uno o dos minutos Así que dicho esto, vamos a darle Vale, empezamos El ejercicio número uno Las flexiones míticas, las flexiones normales En estas flexiones se trabajan los tríceps y el pecho Y yo hago 10-15 repes más o menos Y si me veo con fuerzas, pues en la última hago 20 Y es así, tú pones el cuerpo recto con los brazos más o menos a la misma altura de tus hombros Cuerpo recto Y tienes que bajar como mirando un poquito hacia adelante Y ahora vamos al ejercicio número dos Vale, chavales, el ejercicio número dos Las flexiones de diamantes Bueno, estas flexiones ya son un poquito más avanzadas, un poquito más complicadas Y bueno, es lo mismo que las flexiones normales Solo que poniendo las manos así más juntas ¿No ves que hace la forma de un diamante? Así, ¿lo ves, no? Vale, pues de estas hago unas 8-10 repes ya que son más complicadas Y se trabaja el core, los deltoides y los tríceps lo mismo que antes Así que ahora os lo enseño como hacer También el mismo cuerpo recto que antes Ponéis las manos bien colocadas Y le damos Pim, pam Pim, pam Pim, pam Y dicho esto Ahora nos vamos adentro a hacer unos ejercicios con la barra Y luego Volvemos aquí fuera otra vez Bueno, ya estamos en la barra Y vamos con el tercer ejercicio Las dominadas normales, las dominadas tradicionales Que son las que Tú estás colgado con las manos mirando hacia adelante ¿Por qué me gustan las dominadas? Las dominadas es uno de los ejercicios que más músculos trabaja Trabaja por ejemplo Los hombros, los bíceps, los trapecios, los dorsales y muchos más Vale, este ejercicio lo hago 8 repes Y en la última serie solo y en el fallo si me veo bien Si no también hago 8 repes Y bueno, esto consiste en hacer Así, te cuelgas más o menos a Bueno, te cuelgas con las manos hacia adelante Así Y hay que subir recto Ahí Hay que llegar a subir la barbilla por encima de la barra Así Pam No me sirve que peguéis un empujón al principio Porque en plan Eso no te ayuda en nada Como esto Esto no sirve Tiene que ser una subida limpia Como esta así Fa ¿Lo veis, no? Y ahora vamos con Las dominadas de bíceps Cuarto grillo Dominadas de bíceps Lo mismo que antes Solo que ahora En vez de las manos estar mirando hacia adelante Las manos te miran hacia ti Ese grillo Cuando lo dices un hombre Pues principalmente se trabajan los Los bíceps Pero también se trabajan Más músculos como los de la espalda Vale Bueno Las mismas repes que en el ejercicio de antes Y me veo con fuerza también al fallo Y bueno Pues es lo mismo Te cuelgas Así Y hay que subir La barbilla No hay que colgarse así del todo Hay que acabar Un poquito flexionado Vale Y dicho esto Ahora os voy a enseñar El quinto ejercicio Que es un extra O bueno Si no tenéis la barra También es para entrenar bíceps Sin barra Así que Vamos a este último ejercicio Vale chavales Quinto y último ejercicio Esta es la variante Por si No tenéis una barra de dominadas O así Y queréis hacer bíceps Vale Supongo que todo el mundo Tendrá una mochila como esta O bueno Como esta O me da igual una mochila Pues Si Una mochila así sin más Pesa poco Pero Si le metes unos libros Estos no son No son muchos Pero bueno Ya su peso aumenta Este ejercicio El curso de bíceps Lo vamos a hacer unilateralmente Y vamos a hacer unas 10-15 rempes por cada brazo Depende como te veas Si estás muy cansado o no Y Esto es así Vamos Unilateralmente Es que Lo vas a hacer Primero con un brazo Y luego con otro Porque ¿Qué pasa si Tienes dos mochilas? Pero Es probable que no tengas No vais a tener los mismos libros dos veces Pues entonces Una mochila va a pesar más que la otra Y vas a entrenar en un brazo más que el otro Entonces Uno se te va a desarrollar con más fuerza Y el otro con menos Entonces Por eso lo hacemos primero con uno Esto Tú coges el brazo Y Lo pones como así No tiene que estar completamente estirado Porque La técnica es así Y Tiene que estar un poquito Flexiona el codo Lo veis, ¿no? Está así Y Subís Pam 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 No me sirve que Lo hagáis rápido y así Porque esto no sirve de nada No veis como que te desestabilizas un poco Pam Tiene que ser de pacito Como muchos si queréis Subir rápido Y bajar despacio Otro lado Subir rápido Y bajar despacio Otro lado Subir rápido Y bajar despacio Y bueno chavales Esto ha sido todo Espero que os haya sido útil el vídeo Y que también os haya divertido Un poquito viéndolo Espero que os suscribáis Que le deis un like Y nos vemos otro día Vamos Vamos